En esta clase vamos a ver el tema conceptual que hay detrás del MVC, el modelo vista controlador. Pero primero vamos a partir por Spring MVC. ¿Qué es lo que es? ¿Y qué tiene que ver Spring MVC con Spring Framework? ¿Es lo mismo? Bueno, y por supuesto que no. Spring MVC es parte, es un componente del ecosistema de Spring Framework. Solamente una parte. Porque también dentro de Spring Framework tenemos todo lo que es inyección de dependencia. Que si bien se integra con Spring MVC, es un componente que es parte del core. También tenemos todo lo que es integración con ORM, trabajar con base de datos mediante JDBC, todo lo que es programación orientada a aspectos, en fin, hay un montón de cosas. WebSocket, Spring Security, en fin, y muchos más. Pero bien, centrémonos en Spring MVC. Es un framework web, un componente parte de Spring Framework. Por supuesto que está basado en la arquitectura modelo vista controlador. Y toma como ventajas, incluye los siguientes principios. De partida, bueno, el MVC, separación de capas, modelo por un lado, la vista por otro y el controlador. Pero además, se integra con el contexto de inyección de dependencia. Eso también lo vamos a ver en el curso próximamente. Orientado al uso de interfaces, está muy conectado con inyección de dependencia. Porque podemos inyectar un componente a través de su interfaz y no a través de su tipo concreto. La idea es desacoplar la implementación concreta y utilizar tipos más abstractos. En el día de mañana, nuestra implementación, nuestra clase concreta que estemos utilizando, por ejemplo, de un acceso a datos, podría cambiar. Y eso implica tener que modificar todas las clases y código donde se está utilizando. Mientras con interfaces, es mucho más genérico, mucho más abstracto. Y solamente implementamos una nueva clase de esa interfaz. Pero ese tipo abstracto se mantiene. Pero bueno, cosas que vamos a ver después. Uso de clases POJO. Clases simples de Java, con atributos y método Keter y Z. Desacoplada completamente de los frameworks. No implementa ninguna interfaz o clases de frameworks o de API. Y son muy reutilizables. Representan los datos de nuestra aplicación. Típicamente lo utilizamos con JPA cuando mapeamos a las tablas. Después vamos a ver que las clases Entity, que están mapeadas a tablas de la base Ato. Son clases de Ibernet de JPA. Finalmente son POJO. Son clases simples de Java, con atributos y sus Jeter y Z. Bueno, cosas que después vamos a ver. Por ahora, el MDC. Mucho más allá de un patrón de diseño, es un patrón de arquitectura. Ya que internamente engloba a varios patrones de diseño. Es decir, está formado por varios patrones. No solamente uno. Es un patrón de arquitectura. Es una parte importante de un framework web. Separa nuestra aplicación en tres grandes componentes. Por un lado tenemos el controlador. Tenemos la vista y el modelo. El usuario, a través de un navegador, interactúa directamente con el controlador. Enviando solicitudes, peticiones a HTTP. Por lo tanto, hay una comunicación entre el navegador, el cliente, con el controlador. El controlador va a recibir estas peticiones de usuarios. La va a manejar. Por ejemplo, si el usuario le envía un ID, un dato. Va a tomar este ID y va a ir a buscar un registro a la base de datos. El cliente está solicitando un dato, un registro, mediante un ID. El controlador interactúa con el modelo. Entonces el modelo ya se encarga de trabajar con los datos. Ya sea consultas, operaciones, select, actualizaciones, con insert, con update, con delete, en fin. Y todo esto lo hace a través de otros componentes. Clases como el acceso a datos, o los DAO, o repository. Clases service que agrupan varios DAO, manejan transacciones, en fin. El modelo se refiere a la lógica de negocio, a los datos de nuestra aplicación. Estos datos regresan al controlador. El controlador se lo pasa a la vista. Y la vista es la que se encarga de renderizar, de mostrar los datos del modelo. Y por eso acá tenemos estas relaciones. El controlador obtiene datos de la lógica de negocio, el modelo, y se lo pasa a la vista. Renderiza estos datos en la vista. Por lo tanto la vista ya tiene acceso a este objeto del modelo. Por ejemplo con sus atributos yetter y setter. Y puede mostrar estos datos del modelo. Si trabajamos con Ibernet, con JPA, cosas que vamos a ver. El modelo básicamente sería nuestras clases entity. Que también son pojos, con atributos, métodos setter y yetter. Por lo tanto la vista puede mostrar los datos de esta clase entity. Y una vista no solamente puede mostrar, sino también puede enviar datos al controlador. Por ejemplo una vista que es un formulario. Ahí tenemos el proceso inverso. Que iría desde la vista al controlador. Hacemos un submit, una petición a este ttp del tipo post. Como por ejemplo el usuario carga un formulario. Hace una solicitud. El controlador la recibe. Muestra el formulario. Y después con un clic en el botón enviar. Se envía el formulario, pero del tipo post. Lo recibe el controlador. Obtiene los datos del formulario. Estos datos se van a poblar dentro del objeto del modelo. Y se persisten o se actualizan en la base de datos. Por lo tanto el modelo constantemente está interactuando. Y está mapeado a tablas en la base de datos. ¿Cómo funciona Spring MVC? Bueno primero existe un front controller. Es un patrón de diseño que está dentro de Spring MVC. Este componente, este patrón se encarga de recibir estas solicitudes HTTP del cliente, del usuario. Obtiene esta ruta URL. Recordemos que los controladores están mapeados a rutas URL. Obtiene esta ruta y va a buscar el controlador que corresponde a esta ruta. Y le asigna el request a este controlador. Para obtener los datos, los parámetros que se están enviando. Recordemos que estas rutas se mapean con request mapping, con get mapping o post mapping. Dependiendo el verbo o tipo de la petición HTTP, el método. El controlador también interactúa, se relaciona con la lógica negocio. Clase service o de acceso a datos. Y por ejemplo obtiene estos datos a través de una consulta. Y se lo envía a la vista. Le pasa estos datos a la vista para que muestre estos datos del modelo a la vista. ¿Y cómo se lo pasa? Bueno, eso ya lo vimos utilizando el model, el model and view, el map de Java, el model map, en fin. El controlador retorna o asigna el nombre lógico de la vista que va a mostrar. Eso también lo vimos. Recordemos que el método handler retorna un string. En ese string indicamos el nombre de la vista. De forma interna, porque esto no se ve en el framework. Lo maneja de forma implícita. Pero hay un view resolver, un manejador que resuelve la vista. Por defecto, la vista es HTML si estamos trabajando con Timelift. Pero también podemos configurar para que nuestra vista también sea del tipo PDF o un Excel o cualquier otro tipo. Un archivo plano o lo que sea. También lo veremos más adelante. Finalmente, la vista es mostrada al cliente usando los datos del objeto model. Bien, una característica es la clara separación de funciones dentro de Spring MVC. Por un lado tenemos los controladores que se encargan de ciertas tareas. Por otro lado tenemos los validadores que se encargan de validar el formulario, los datos que recibe el controlador. Por otro lado tenemos el objeto de formulario que está mapeado también a la lógica de negocio. Es bidireccional. Por lo general el objeto de formulario, que también se le conoce como objeto de comando. Está mapeado tanto a la tabla de la base de datos como también a los campos del formulario. Luego tenemos el Dispatcher Serlet, nuestro Front Controller, que es el encargado, como vimos, de seleccionar el controlador y su método Handler según la ruta URL. Los Handler Mapping es la ruta de mapeo que tiene cada método de acción del controlador. Lo podemos configurar o mapear con la anotación Request Mapping o Get Mapping o Post Mapping. También tenemos los View Resolver que se encarga de resolver la vista a cargar. Ya sea por el nombre y también el tipo de vista. Si queremos renderizar un HTML común y corriente con Timelift o un PDF, un Excel, un archivo plano, un JSON, en fin. Entonces cada uno de estos componentes de estas partes de Spring MVC llevan a cabo diferentes tareas. Y cada tarea muy específica en cada uno de estos. Y pueden ser reemplazables sin afectar a los demás componentes. Y para finalizar, bueno, ¿qué es lo que hace un controlador? Ya hemos mencionado que se encargan de manejar las solicitudes de los usuarios. Pero además proporcionan acceso a la lógica de negocio, delegan la lógica de negocio a un conjunto de clases de servicio. Los servicios, estas clases Service, a su vez, tienen acceso a la base de datos mediante los DAO o Repository, la interfaz de acceso a datos. Los controladores reciben parámetros de los usuarios, los inputs a través de formulario o parámetros de la ruta, URL. Y los convierten en un objeto del modelo, poblando en sus atributos estos datos enviados. Y después estos datos se pueden actualizar o persistir en nuestra base de datos. Me despido y nos vemos en la próxima clase.